En el ayuntamiento de Tenamaxtlán se cocina la renuncia de la candidata ganadora de la elección del 1 de julio. Se trata de Yolanda Mesa Cepeda, postulada por la coalición por Jalisco al Frente, conformada por el PAN, MC y PRD. La edil pediría licencia en la sesión del pleno del ayuntamiento este domingo y en su lugar, los ediles de esa coalición votarían a favor de Gilberto Pérez Barajas, quien es quien ocuparía la silla de síndico. Quien hizo la denuncia es Lilia Margarita López Chavarín, candidata del PRI a la presidencia de Tenamaxtlán, quien ocupó el segundo sitio en los comicios, con una diferencia de apenas 200 votos. La campaña en el municipio de Tenamaxtlán, situado en la región Sierra de Amula, resultó accidentada, ya que aunque Yolanda Mesa es quien fue registrada como candidata titular a la alcaldía, quien en realidad hizo campaña proselitista fue Gilberto Pérez Barajas, de profesión arquitecto y militante del PAN. Un rumor abierto, o sea, como ya es un hecho, porque desde aún antes de que fuera su toma de protesta o si que se llegara a esta fecha, pues ella ya mencionaba que iba a declinar. Aquí, ¿cuál es el motivo principal de inquietud, lógicamente, de la comunidad? Primeramente, el respeto a la paridad, principalmente el que haya sido, llamémosle en vano, que se haya pugnado porque la mujer tuviera equidad, porque la mujer tuviera una representación y de una manera así tan sencilla, simple y sencillamente decline a favor de un hombre. Lilia Margarita López señaló que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana debe frenar esa acción, pues se trataría de un acto de simulación. Es otro caso de Juanitas o Manuelitas, donde una mujer electa a un cargo público, pide licencia y en su lugar queda un hombre. Gilberto Pérez visitó casas, distribuyó publicidad a su nombre y abrió una fanpage para promocionarse. Desde que fue la campaña, ella estaba registrada oficialmente, pero estaba un hombre haciendo campaña. ¿Y el nombre de él? Gilberto Barajas, nada más me acuerdo de su primer apellido. Gilberto Pérez Barajas fue director de obras públicas en el actual ayuntamiento y se le considera una persona muy allegada al actual presidente municipal, refirió Lilia Margarita López. De confirmarse el domingo la salida de Yolanda Mesa y el arribo de Gilberto Pérez, la regidora electa del PRI anunció que presentará una impugnación legal ante el IEPC para que no se permita esto. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.